¿Cuál fue el resultado de los instaladores? A todos los cursos, a todo el marketing que me enseñó a hacer X28, logré armar una empresa, empresa chica, pero bueno, gracias a esa empresa mis hijos se criaron, son profesionales los dos y yo puedo seguir todavía en esto que es para mí una pasión. Creo que no me imagino jubilado sin hacer nada, creo que me parece que esto da todavía para mucho más y sigo adelante, gracias a X28. Gracias. 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 Gracias.